Muy buenos días amigos del portal, hoy como siempre les traigo el estado del tiempo para Veracruz y comenzando en la zona norte, en Pánuco, 32 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté despejado, pero la probabilidad de lluvia es latente. En Mizantla, 29 grados la máxima, 21 grados la mínima y se esperan lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que haya un poco de sol, pero también posibles lluvias durante la tarde, noche. En Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima y se esperan posibles tormentas eléctricas. Y en la región de los Tuxtlas, 28 grados la máxima, 21 grados la mínima y se espera que esté despejado. Esto es todo en la sección del clima, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal. Gracias.